El encuentro nacional de parteras y médicos tradicionales reunió en Morelia a más de mil representantes de siete estados de la república. El evento fue encabezado por el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Son aproximadamente mil de las siete mil que hay en todo el país. Siete mil que salvan vidas. Siete mil que son líderes en su comunidad que la gente les tiene confianza. Parteras y médicos tradicionales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Michoacán fueron reconocidas por el secretario de gobernación por su importante labor. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. A fin de contribuir a prevenir la morbilidad y mortalidad materna y neonatal, el IMSS imparte capacitaciones a parteras tradicionales sobre embarazo, parto, puerperio y atención al recién nacido, además de planificación familiar y qué hacer ante una emergencia obstétrica. Participantes en el encuentro nacional de parteras y médicos tradicionales realizado en Morelia comparten sus experiencias. Calis me dijo que yo sea capacitado para sacar adelante a mis partos, pero que no tengamos muertes maternas, porque para eso es nuestras capacitaciones a nosotros. Precisó que el propósito de estas capacitaciones es que las parteras tradicionales sean capaces de identificar señales de riesgo antes, durante y después del parto, atender partos limpios y brindar primeros auxilios en caso de emergencias obstétricas y neonatales. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Existen importantes avances en materia de seguridad para Michoacán, pero las fuerzas federales no salen aún del Estado, recalcó en Morelia el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y cuando estén debidamente constituidas las instituciones de procuración de justicia en el Estado. Y me refiero a la Procuraduría General del Estado y me refiero a la Secretaría de Seguridad del Estado, junto con las policías municipales. Se está trabajando en este camino, se está haciendo lo que es debido para que estén bien constituidas. Dijo que las fuerzas federales se retirarán de Michoacán hasta que exista confianza en las corporaciones e instituciones estatales y municipales. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Miguel Ángel Chávez, dirigente estatal del PAN, exigió se deje de crear el terrorismo gubernamental en cuanto a la tan anunciada lista de funcionarios relacionados con el crimen organizado. Es que se dejen los amagos y se actúen. Creo que también generar este ambiente de terrorismo gubernamental me parece que no es correcto. Reiteró, el PAN no acompañará a funcionarios blanquiazules que sean involucrados en delitos, pero tampoco abandonará a quienes pueden ser objeto de injusticias. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV. De no obtenerse su respuesta positiva al pliego petitorio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, el 30 de mayo iniciará un paro indefinido de labores que afectará a más de un millón de estudiantes, anunció Juan José Ortega Madrigal, secretario general de la CENTE. Estaremos el día 21 a las 6 de la tarde nuevamente sentados con estas secretarías para conocer la respuesta muy puntual, muy puntual de los planteamientos que hemos venido realizando. Dijo que según lo acordado con las autoridades, las demandas del Magisterio deben ser atendidas antes del 30 de mayo. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El registro civil iniciará el próximo 29 de mayo la campaña de registro y aclaración de actas de nacimiento totalmente gratuita en Morelia y sus 12 tenencias, en la que se espera realizar cerca de 15.000 trámites, informó Coctemoc Ramírez Durán. ¿Y ver cuál es el tipo de problemática de estos niños? ¿Por qué no lo registran? ¿Qué requisitos les hace falta? Ramírez Durán afirmó no existen cifras precisas sobre cuántos michoacanos podrían carecer de acta de nacimiento, pues al no contar con identidad, es difícil localizarlos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Morelia tiene todo para ser la capital nacional del deporte, afirmó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina durante un evento en honor de los docentes de educación física, organizado por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, IMDE, y en el que se hizo entrega de diversos reconocimientos. Morelia se está convirtiendo en una capital nacional del deporte porque hemos logrado atraer sedes muy importantes y eso, repito, no puede ser posible, no se logra, no se camina si no sumamos la voluntad de todos. Al evento también asistió el secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, quien destacó el empeño y esfuerzo de los maestros y respaldó al Edil en que Morelia se está colocando como la capital nacional del deporte. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, dijo que la huelga en el tecnológico de Cherán será analizada mañana para buscar la forma en que las actividades retomen su camino. Estaremos en los próximos días, a partir de mañana mismo, sentándonos para tratar de resolver este tema y que nos generen las condiciones para seguir prestando el servicio. El funcionario estatal señaló, principalmente la inconformidad es en materia económica. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.